Todo empezó cuando te vi pasar Sentí algo tan bonito que no se explica Tú me cachaste y me gustaste más Ay, qué chula rancherita, hola, ¿cómo estás? Te aviso desde ahorita que con palabras bonitas No te alcanza pa' poderme conquistar No soy de esas facilitas como aquellas muchachitas Con las que yo siempre te he mirado a hablar Y si te llevo rosas Como quiero se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quiero te va a correr mi papá Ay, dime cómo quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Me quedan a pensar si un día no miran Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejar de engañar Ay, ay, ay Ay, angelita ya no seas tan mala Y usted no sea tan coqueta Y si te llevo rosas Como quiero se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quiero te va a correr mi papá Ay, ay Dime cómo quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Que van a pensar si un día no miran Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejar de engañar Ay, ay, ay Y yo quiero devorarte, baby Si supieras lo que quiero hacerte Cuando estamos solos en la intimidad Sentimos que volamos Ya no hay gravedad Y solamente tú me haces delirar Cuando estamos solos en la intimidad Cuando estamos solos en la intimidad Sentimos que volamos Ya no hay gravedad Y solamente tú me haces delirar Cuando estamos solos en la intimidad Que comience la faena Me jala de la cadena Encima de mí se mueve como sirena En la intimidad No importa tu fantasía Te la vuelvo realidad En la calle una señora En la cama una cualquiera Me gusta que se comporte De esa manera Hasta que mi demonio Se vaya pa' fuera Unadito por ti Eso puedo sentir Múltiples ocasiones Te vas a venir Tengo lo que quiere Yo sé que le conviene Desde eso cuando se va Me gusta cuando se viene Puede que no seas Mi alma gemela Tu cuerpo a mi lado Se vuelve candela Prepárate mujer Porque sentirás placer Del múltiple castigo Al que te voy a someter Prepárate mujer Porque sentirás placer Del múltiple castigo Al que te voy a someter Este garza Colombiano baby Kiss my dick Oh shit Cuando estamos solos Bella Oh shit Oh shit Oh shit